Creo que va a haber grandes tensiones en el Pacto Fiscal Federal. Lo que pasaba es que al final del año, Hacienda se acercaba con los gobiernos de los estados y se firmaban convenios. Y a mucha gente no nos encanta el tema porque era muy poco transparente. Convenios que no se conocían, se privilegiaban amigos, lo que tú quieras. Pero aquí hay un problema real. Sin dichos convenios, nosotros en el centro calculamos que hay ocho o nueve estados que no brincan el año. Yo creo que vamos a ir en marzo o abril a una convención nacional hacendaria de una tensión enorme. Andrés Manuel López Obrador ha dicho, lo dijo previo a su toma de posesión, estamos recibiendo una economía incendiada. Estamos recibiendo una economía en crisis o con graves problemas. Tú como experto, ¿cómo se reciben las finanzas públicas concretamente por parte de este nuevo gobierno? Mira, primero qué bueno que diferencias la economía y las finanzas públicas. Porque yo creo que la economía, sin estar propiamente en jauja ni pasando un momento espectacular, no pasa por un mal momento tampoco. En finanzas públicas sí hay una serie de peculiaridades, Samuel. Y una serie de compromisos del pasado nos empiezan a alcanzar. El más dramático por mucho es pensiones, que trae una tasa, el gasto en pensiones del gobierno federal trae una tasa de crecimiento enorme. Entonces se nos iba comiendo espacio fiscal y ya teníamos poca capacidad de endeudamiento. Empiezan los focos de alarma y lo que termina siendo el gobierno anterior en sus últimos dos años es vamos a un programa de consolidación fiscal. Pero el problema fue que lo que terminamos viendo, más que consolidación fiscal, fue un programa de austeridad muy dura. Entonces el gobierno saliente hizo un esfuerzo por esta contracción del gasto. Ellos le llamaban consolidación. Sí hubo un efecto que calmó un poco a las calificadoras que ya venían muy nerviosas. Entonces de repente esta relación deuda-PIB empieza a bajar en los dos últimos años del gobierno del presidente Peña. Entonces va a estabilizar por ahí del 46, 46.5, de un casi 50, de un 49 y pico. Pero entonces el problema que tenemos ahorita es un espacio fiscal muy reducido. Y en ese contexto entra el gobierno del presidente López Obrador. Que de hecho esa sería la conclusión. El gobierno de López Obrador recibe unas finanzas públicas, digamos, con pocos márgenes de maniobra. Exactamente. Por estas razones que acabas de explicar. Ahora, tú eres el experto en esto y te lo pregunto. La planeación financiera o la planeación de las finanzas públicas se pueden hacer desde el lado de las necesidades que tiene una nación, una población. O se pueden hacer desde el lado de los recursos que poseemos. Es decir, ¿qué necesitamos o cuánto dinero tenemos? Correcto. Algunos lo hacen de una o de otra manera. En el caso de este paquete económico que se ha presentado, ¿desde qué lado lo está presentando el gobierno de López Obrador? ¿Desde el lado del inventario de necesidades que se tiene? ¿O desde el lado de tenemos estos recursos y para esto nos alcanza? Yo creo que tu pregunta es muy brillante. Mira, como centro de investigación, y te cuento la anécdota, cuando nosotros recibimos un paquete económico que se suben los datos y todo, normalmente todos los investigadores del centro nos tomamos un par de horas. Cada quien analiza su parte. Después de dos horas tenemos una junta. Y siempre la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la filosofía de este paquete? Para empezar a entender y construir una narrativa en nuestro análisis. Este paquete es muy peculiar porque no trae una filosofía. Trae dos. Bien clarito. No se contraponen, pero corren en paralelo. La primera filosofía, y creo que fue bien recibida por mercados, tiene que ver con esto que dices de qué recursos disponemos. Y creo que se hizo una programación financiera muy buena. Alguien incluso pudiera decir impecable. Supuestos muy razonables, números muy redondos, está todo cuadrado. Se está trabajando con una tasa de crecimiento muy realista. Se hizo el compromiso de un superávit primario de 1% del PIB. Hay que ver si se logra por una serie de circunstancias, pero se puso una meta alta. A diferencia de paquetes de otros años, no se subestimaron ingresos. Esto es importante porque no se van a generar bolsas extraordinarias. Todo va a ser presupuestado. Incluso en lo que te obliga la ley, que es hacer proyecciones a 5 años, los números nosotros los vemos bastante realistas. Esto es un rompimiento con lo observado en los últimos 10 años, donde te ponían escenarios rosas, Samuel. Así de que no, miren, es que ahorita no está tan bueno el año, pero en 4, vamos a empezar a crecer. Puras mentiras. Y creo que ahorita está bastante bien esa parte. Primera filosofía. Segunda filosofía tiene que ver con lo que tú dices. Bueno, ¿en qué queremos gastar? Y aquí incluso es donde se ve propiamente lo que pudiéramos llamar coloquialmente pegenomics. Donde nosotros detectamos dos grandes columnas. La primera es un replanteamiento de la política social, cuya filosofía es el desmantelamiento de programas clásicos para pasar a transferencias monetarias directas. Muy marcado en la presión no contributiva para adultos mayores, en las becas para jóvenes y en el programa este de jóvenes mirando futuro, el de aprendices en empresas y todo. Había un segundo pilar que tiene que ver, y yo creo que es algo que realmente quisieran, una inversión en infraestructura pública muy agresiva. El problema con esta segunda columna es que el presupuesto no les dio, no les dio. No alcanza. No alcanzó, no alcanzó todo, entonces se buscaron más proyectos de relumbrón, más proyectos muy asociados al discurso, pero en la realidad la inversión en infraestructura en este paquete viene modesta. Ok, ok. A ver, Héctor, de manera muy general, porque vamos a entrar a algunos detalles en la conversación, pero de manera muy general, digamos, tomando en cuenta todo el paquete económico, la parte de ingreso y la parte de gasto, ¿cuáles son tus tres preocupaciones, de manera general, sobre lo que has visto hasta el más mínimo detalle, estoy seguro, con tu equipo de trabajo que tienes en el CIEP? ¿Cuáles son las tres preocupaciones con las que te quedas, Héctor, de manera general? Ahorita entramos al tema del superávit primario, que es un asunto que me interesa mucho. Tres preocupaciones. Primero, el gasto desbocado en pensiones. O sea, este año, Samuel, el gobierno federal espera gastar un billón de pesos en pensiones. Ya cuando pones beneficio definido, contribución definida y la pensión para discapacitación, para discapacitados, y la pensión para adultos mayor edad, no contributiva. Sí, porque López Obrador agregó, digamos... Dobló el monto, subió tantito la edad. Agregó nuevos programas. Uno grande, que es muy costoso, que es la no contributiva, la podríamos discutir, pero se nos va a ir a un millón de pesos. Para poner esto en contexto, es equivalente a todo lo que esperan recaudar por IVA. Digo, de ese tamaño... Y casi una quinta parte de todo el presupuesto, ¿no? Sí, casi, casi una quinta parte. A lo mejor alguien podría decir, bueno, es más bien como una sexta, pero con el pequeño detalle que una vez que quitas las empresas productivas del Estado y todo, su peso en el presupuesto sí es enorme. Primer problema. Segundo problema. Muy poca inversión pública. Y de la poca inversión pública, como el 70% viene en el subsector de hidrocarburos. A ver, alguien me pudiera decir, ¿sabes qué? Tiene cierta lógica. Le vamos a invertir duro a exploración, eso te genera dinero. Pero, bueno, ok. Pero se descuidó mucho el presupuesto en energías renovables. No viene nada de inversión en infraestructura, en transmisión eléctrica, donde ya traemos un problema serio. Y nuestra economía, Samuel, pues había el compromiso de descarbonizarla. Y era de las cosas en las que sí íbamos bien. Había muchos problemas. Pero yo creo que ahí México tenía avances importantes. Una regresión nos deja con muy mal sabor de boca ahí y, pues, todos los problemas, Acuerdo París, Cambio Climático, etcétera. Tercer punto que me preocupa. Creo que va a haber grandes tensiones en el Pacto Fiscal Federal. Alguien pudiera decir, bueno, pero es que, espérate, participaciones, aportaciones, sector, vienen arriba. Sí, vienen arriba por fórmulas y yo creo que eso hay que reconocerlo todo. Digo, no es que sea un mérito, es que es la ley. Nada más que de la poca inversión que hace el gobierno se va a concentrar mucho en el sur sureste. Hay una lógica de igualar, puede ser, pero que va a pasar con el resto de los estados, pues hay muchos proyectos que no van a estar ahí. Ahora, está la cuestión, Samuel, ya hablábamos y me regreso, sigue dentro de este tercer punto del Pacto de Coordinación Fiscal. Había una práctica, a lo mejor no muy buena por la forma en que se hacía, que era, el gobierno federal subestimaba ingresos, le caían estos ingresos extraordinarios, los metía en una serie de bolsas y una de las partes beneficiadas era el ramo 23, los fondos que tienen que ver con fortalecimiento financiero y todo. Traducido a un buen cristiano, lo que pasaba es que al final del año, Hacienda se acercaba con los gobiernos de los estados y se firmaban convenios. Y a mucha gente no nos encanta el tema porque era muy poco transparente, convenios que no se conocían, se privilegiaban a mí, lo que tú quieras. Pero aquí hay un problema real. Sin dichos convenios, nosotros en el centro calculamos que hay ocho o nueve estados que no brincan el año. Entonces. O sea, que tienen graves problemas en sus finanzas estatales, en sus finanzas locales y que no pueden salir adelante sin la ayuda de la federación. Sin la ayuda de la federación, salvo que agarren ingresos propios. Porque además sus ingresos provienen en más del 90% de la federación. Para muchos de ellos sí. Entonces yo creo que vamos a ir en marzo o abril a una convención nacional hacendaria de una tensión enorme. Con implicaciones políticas. Por supuesto. ¿Cómo es este asunto y cómo ha sido este asunto de manera regular? Ahora, me voy hacia el superávit primario tan famoso que se elevó de punto ocho del PIB a uno por ciento del PIB y que Carlos Urzúa, el secretario de Hacienda, ha promovido, sobre todo de cara a los a la comunidad financiera internacional para generar confianza. Y lo han tomado bien. O sea, los mercados han reaccionado bien, etcétera. Principalmente porque este es un indicador que los mercados ven con mucha atención. Ahora, te pregunto. ¿Ese uno por ciento del PIB es congruente con los pilares del crecimiento económico y con los pilares del paquete económico en términos de ingreso y gasto que tú has analizado? ¿Qué tan sostenible es ese uno por ciento? Perdón, déjame me regreso un sexenio. El presidente Peña Nieto, en su toma de posesión el primero de diciembre de 2012, nos dijo que íbamos a mantener en finanzas públicas un equilibrio, que no íbamos a tener déficit fiscal. Eso no tardó ni ocho meses, esa promesa. Y a los ocho meses el secretario Luis Villegaray anunciaba que íbamos a tener el primer déficit fiscal por allá de septiembre del 2013. Traigo esto porque estamos frente a una promesa parecida. ¿Tú crees que esto pueda sostenerse en el tiempo, en tu análisis? Entonces, mira, nosotros estuvimos haciendo proyecciones y todo. El superávit primario de uno por ciento a lo mejor está muy optimista. A lo mejor al final del año vamos a terminar viendo algo más que ande en el 0.8, quizá con un poco de suerte el 0.9, pero más bien tirando ya el 0.8. Pero yo creo que como meta estuvo bien. Yo creo que era mejor apuntar más alto y caer en un 0.8, que nos sigue manteniendo en un balance más o menos razonable, que prometer un 0.8 y caer en un 0.6 o un 0.5. Ahora, hay que entender también que parte, no quiero y déjame tratar, está medio técnico el tema, pero no quiero caer en meterme a definir causalidades, pero hay que entender que parte de lo que nos está generando este superávit primario es un servicio de deuda tan grande en el balance. O sea, esperamos gastar tres puntos, tres puntos PIB. Entonces, esto de alguna manera te amarra, te amarra las manos. Si no tuviéramos este superávit primario con un servicio de deuda tan alto, pues estaríamos endeudándonos mucho. Perdón, y un servicio de deuda que irá creciendo inevitablemente, porque traemos una tendencia de incremento de tasas de interés en el mundo que parece ser que se va a quedar un rato, por lo menos buena parte de este sexenio. Sí, yo tengo la esperanza, Samuel, que ya nos hayamos tragado el grueso de este aumento en tasas. Espero que así sea. Es un deseo. Es un deseo, pero creo que es un deseo ferviente. Pero razonablemente justificado. Yo creo que sí va a seguir aumentando el servicio de deuda, pero ya relativamente poco si nuestro stock de deuda se mantiene así. El problema es, digo, ese es como que el lado positivo. Déjame ver el negativo también. Este servicio de deuda no va a caer pronto. No va a caer pronto. Entonces, son tres puntos del PIB. Son tres puntos del PIB. Entonces, digo, es un lastre que sí te tiene muy amarrado de mano para una economía que recauda lo que es la nuestra. De acuerdo. ¿Sabes qué? Que ese es uno de nuestros principales problemas, Héctor. Por mucho. Sí, porque si fuéramos una economía que anduviéramos recaudando algo más razonable en el orden de una presión fiscal de unos 23, 24 puntos, pues el 3 dolería, pero usted no trae mención. La presión fiscal del país. Digas, ¿cómo estamos definiendo presión fiscal? Toda la recaudación tributaria, más las cuotas a la seguridad social, no llegan al 15. Entonces, en servicio de deuda, te estás comiendo más del 20%. Y eso me lleva a otro asunto que es muy importante. Pemex. Las finanzas de Pemex. Sí, claro. Tú pusiste sobre la mesa el tema energético. Y el tema energético se llama Pemex. Digo, sí es CFE, pero Pemex principalmente. Pemex todavía no es creíble a los ojos de los inversionistas internacionales cuando se hace un asomo a sus finanzas. Y está claro que el gobierno está apostando por Pemex fuerte. Ahí va buena parte de la inversión pública, etcétera, etcétera. Sin embargo, Pemex requiere capital, pero requiere capital por montones y requiere una reestructura corporativa en serio. Y no parece ser que esto esté sobre la mesa del gobierno, por lo menos no en esta primera instancia. ¿Es creíble la salud financiera de Pemex hacia los próximos años? No lo sé. No lo sé. Mira, yo creo que es una gran pregunta. ¿Era creíble? A ver, es que esto es un tema políticamente complejísimo, porque a fin de cuentas Pemex es ícono de muchas cosas. A mí me parece que una empresa reestructurada sustancialmente más pequeña que se dedicara en gran parte a la exploración y a la producción es muy viable. Pero eso no es lo que está pensando el presidente. No, no es lo que está pensando el presidente. Exactamente al contrario. Yo creo que el presidente está pensando mucho más en un Pemex, en su Zenit, allá de los 70, de todo. Y en mi opinión, no hace mucho sentido ese modelo. ¿Qué tanto debe preocupar los necesarios balances para discutir estas cosas que acabamos de platicar y otras muchas más que están en el presupuesto y que ustedes en el CIEP han dicho muy bien, han analizado muy bien? Bueno, digamos, ¿por qué? Porque la Cámara de Diputados prácticamente ya dio un palomazo al tema del presupuesto y dijo, va. Y ya lo pasó a ceradores el día de hoy que estamos haciendo esta entrevista y probablemente esto mañana ya tengamos esto aprobado. Es decir, es fast track. No se está haciendo un análisis realmente a fondo de las cifras que se están presentando en el paquete económico. ¿Te preocupa esta falta de balance, de discusión, de evaluación, de contrapunto, de peso específico de la sociedad civil, de gente como tú y como muchos otros más en la discusión de algo tan importante como es el presupuesto y la ley de ingresos? Mira, una gran pregunta. Yo creo que el equipo económico hizo muy buen trabajo dadas las restricciones que tenía. Pero si es un hecho que estamos viendo a un legislativo ya no en un segundo plano, Samuel, en un tercero. Y tendríamos que cuestionarnos hasta dónde nuestro marco institucional actual permite que esto sea diferente. Y por marco institucional estoy pensando muy en particular en nuestras instituciones. A mí me parece que lo que observamos en este paquete viene en ese sentido. No hay un rompimiento con lo observado en los últimos dos o tres años. Probablemente al país le urja un consejo fiscal anclado en el legislativo que permita que diputados y senadores cumplan cabalmente con sus atribuciones legales. Ahorita no hay manera, por más que pueda haber las buenas intenciones y todo. Y creo que el legislativo es el jugador clave para ponerle una visión de largo plazo a nuestro sistema fiscal. En México, como en cualquier lugar del mundo, el ejecutivo está pensando en el corto plazo. El legislativo tendría esta capacidad de un horizonte diferente que nos ayudaría mucho. Porque uno de los problemas del que se habla muy poco en el país es en términos de incidencia fiscal estamos creando unos desbalances intergeneracionales muy serios. Y yo creo que ese es un tema que hay que sentarnos a discutir. Y mira, tú lo dices, tú fuiste director del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Así que tienes un conocimiento no solamente teórico, sino tienes un conocimiento práctico de lo que ocurre en la Cámara de Diputados respecto de la aprobación de estos datos que envía el Ejecutivo y que pareciera ser que el Ejecutivo no pretende que se los toquen en lo más mínimo. O muy poco. O muy poco, digamos, el margen de maniobra de la incidencia de legislativos sobre estas propuestas son pequeñas. Ahora, todo esto, Héctor, puesto en un contexto internacional complejo. Es decir, como si a este platillo le faltara algo, pues tenemos un mundo complicado. Un mundo complicado, con tasas de interés crecientes, como acabamos de decir, con un socio comercial como los Estados Unidos, que los analistas más importantes dicen que camina hacia una recesión, vamos a ver, con un problema de proteccionismo comercial y una guerra comercial entre Estados Unidos y China de manera importante y no resuelta. Es decir, con países emergentes, con algunos problemas de desequilibrios en sus economías. Es decir, tenemos un complejo entorno externo. México tiene, con esto que acabamos de ver y de presentar en el paquete económico, México tiene la fortaleza para enfrentar un mundo como el que viene seguramente para 2019, 2020. Me parece que sí, ojalá que este blindaje que ha estado ahí, que nos ha permitido cierta resiliencia y todo, que se mantenga un banco central, un banco central autónomo, cuidar balances prioritarios. Ahora, el asunto, Samuel, es que hay muchos compromisos pendientes como país. Yo creo que no nos podemos quedar solamente con el tema de cuidar que la economía mexicana no entre en una crisis macro. Yo creo que está toda la cuestión de que somos un país que sin ser rico, pues tampoco somos pobres. Esto de la famosa trampa del ingreso medio. Pero que si hay una situación donde un porcentaje nada despreciable de la población vive en condiciones que no nos gustan. Entonces, yo creo que no solo es la parte defensiva de cuidar el no empeorar. Yo creo que hay una serie de preguntas de justicia social pendientes que también tienen que ser atendidas. Que tienen que ser atendidas y que creo que en este paquete se reflejan como no se habían reflejado en el pasado. Hay un intento. Con ganadores y perdedores, pero sí hay un intento serio. De acuerdo. Tú eres un experimentado consultor, no solamente analista, sino un consultor. Estás cerca de tus colegas, de otros analistas, de empresarios, etc. ¿Cuál es el pulso que tú tienes de este entorno de empresas, analistas, consultores como tú? ¿Cuál es el pulso que hay en este momento después de que se presentó el paquete? Una gran pregunta. Mucha heterogeneidad. Mucha, mucha heterogeneidad. O sea, yo creo que muy, muy lejos de un consenso. Y es una gran pregunta porque veo tres grupos muy nutridos. Un grupo de optimistas con su espejo del lado pesimista y a lo mejor un grupo un poquito más nutrido que está en medio. Que dice, a ver, vamos entendiendo. Vamos entendiendo. El beneficio de la duda. El beneficio de la duda. Es un modelo, es un modelo, es un modelo diferente. Me creo que este grupo más grande dice, a ver, hay un equipo económico muy bueno, muy competente. Yo creo que eso les ha dado tranquilidad. Yo creo que la ortodoxia en ciertas variables también los deja más tranquilos. Pero cosas como lo que ocurren en el sector energético o que de repente este vértigo, este tratar de hacer las cosas tan rápido, abriendo tantos frentes, sí los pone nerviosos. De acuerdo. Por último, y te agradezco mucho tu tiempo, Héctor. ¿Cuál es el factor crítico a observar en estos primeros cuatro o cinco meses del gobierno? ¿Cuál es el factor crítico en el que tenemos que estar pendiente? Va a aparecer, al menos desde el punto de vista de finanzas públicas, la recaudación. Yo creo que es bien, 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 bien importante con todos estos cambios. Incluso un agente, Samuel, que suele jugar un rol importante, pero muy en la sombra, por llamarle, que es el sistema de administración tributaria. Al menos en los siguientes tres años, de aquí a que se llegue a una reforma fiscal profunda, se va a volver un jugador importantísimo, importantísimo. O sea, si todo este paquete que nos presentaron y todo, un supuesto está muy entre líneas, es esto funciona con una recaudación razonable. Si se nos cayera la recaudación y empiezan, oye, ¿sabes qué? Están los fondos de estabilización, que a lo mejor sí, pero yo creo que todo el mundo se pondría mucho más, se pondría mucho más nervioso. Hay un segundo punto que también se va a tardar algunos meses. Todo esto de las transferencias directas monetarias a gran escala, hay que ver que lo implementen bien. Y ojalá que sea con mucha transparencia, reglas de operación, padrones. Incluso hay una oportunidad aquí interesante de bancarizar población. Entonces, ojalá que eso se haga bien. Y tercero, y yo con esto cerraría, la Convención Nacional Hacendaria de marzo y abril, hay que ponerle mucha atención. Va a ser sustancialmente más importante que la de hace 15 años, sustancialmente. Entonces, no va a ser un evento menor y habrá que estar pendiente. Nos das tres puntos que son clave y que coincido contigo, que van a marcar, son los marcadores, digamos, que nos van a permitir medir cómo va este paquete económico en el corto plazo. Te agradezco muchísimo, Héctor, tu tiempo, tu presencia con Arena Pública. Un placer. Un placer. Muchas gracias. Al contrario. Gracias.